Música Ese día de 1825 en la Florida, los representantes manifiestan su voluntad del regreso al seno de las Provincias Unidas, respetando el concepto artiguista de federalismo, a quien siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce, dirá el texto emitido por la sala. Como ya lo habían lucido los orientales de la Graciada, el pabellón compuesto por tres franjas horizontales, celeste, blanca y punzó, será izado como símbolo identitario de este tiempo, de esta región y de este proceso. Irritos, nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre, todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza, unido a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y Brasil. Es ahí que recién es el anuncio hacia una independencia. Para el proceso que le queremos llamar independentista del Uruguay, importante serán el 27 de julio de 1828, cuando los ingreses arbitraron la Declaración de Río de Janeiro, en la que se reconoció la independencia. El 4 de octubre de 1828, día de la Convención Preliminar de la Paz, cuando se firmó el Tratado entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que garantizaba la soberanía uruguaya, aún marcado por cierta vigilancia extranjera, para que dos años más tarde jure su propia constitución. Hemos nacido, hemos sufrido, hemos luchado, hemos soñado en esta tierra, República Oriental del Uruguay. Oriental en la vida y en la muerte también.